¿Van a tener un secreto de la revolución? Rubalcaba lleva toda la vida en política. Cuando yo empecé la carrera de Derecho, Rubalcaba ya era un alto cargo del Gobierno de España. Ahora mi hijo está en segundo de Derecho y Rubalcaba no solo sigue siendo un alto cargo del Gobierno de España, sino que además es la renovación dentro del Partido Socialista para el Gobierno de España. Es un corredor de fondo, aunque el récord lo tenga en los 100 metros lisos. Ahora estoy como cuando un corredor de 100 se coloca en los tacos. Y cuando estás en los tacos, créame, lo único que piensas es en ganar. Un competidor nato que llega a la primera línea del PSOE en el año 2011, cuando a falta de otras opciones... Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de Gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. Rubalcaba es nombrado candidato socialista a las generales. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y los secretarios generales han expresado su deseo de que sea Rubalcaba quien encabece la candidatura del Partido Socialista. La suya, en noviembre de 2011, será la mayor derrota socialista de la historia de la democracia. ¡Rubalcaba! ¡Rubalcaba! ¡Nomigo ninguno! Por favor, vamos a empezar. El escrutinio de los votos indica que el Partido Popular ha ganado ampliamente las elecciones generales. ¡Nomigo ninguno! ¡Nomigo ninguno! Pero Rubalcaba siguió ahí. Luchó contra Carma Chacón en las primarias de su partido y en 2012 fue elegido secretario general apenas dos meses y medio después de su derrota en las urnas. Secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¡Nomigo! 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 Para acercarse de nuevo a quienes habían dejado de ser sus votantes, elige un lema claro para la conferencia política. Todo lo que te importa, conectamos. Somos socialistas. Es aquí cuando lanza su mensaje. ¡Hemos vuelto, compañeros! ¡El PSOE ha vuelto, compañeros! ¡Somos el PSOE! Rubalcaba intenta así marcar un punto de inflexión. El fin del fin del PSOE. El inicio de una recuperación que no llega. Por eso, en los últimos meses, la pregunta ha sido siempre la misma. ¿Tiene usted intención de presentarse a estas primarias cuando sea? Y la respuesta, parecida. Dios dirá. Iré si para mi partido considero que es útil. Pero el problema no es elegir el candidato. El problema es elaborar el proyecto con el que uno se presenta para ganar las elecciones. Hoy, con un PSOE que si ha vuelto no ha ganado, Rubalcaba ha sido claro. Todavía no se va, pero no se presenta.